Gracias por continuar con nosotros en esta interesantísima emisión especial de Interfaz. Desde la Semana Nacional del Emprendedor tenemos a otra de sus grandes protagonistas, artífices de que todo esto sea una de las semanas más exitosas del año, sin duda alguna, para impulsar a los jóvenes, pero también alguien muy importante, ante el papel de la mujer en el sector y en el área del emprendurismo. Y para ello, ¿quién mejor que hablar con Laila Chemor Sánchez? Es directora general de Atención a Emprendedores y Mi Pymes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Cómo articulan las estrategias para que las mujeres emprendedoras se incluyan, se involucren y por supuesto formen parte de este cambio social que a bien tienen los jóvenes emprendedores? Claro que sí, te platico un poquito. Fíjate que dentro de los ejes transversales que el presidente Peña marca para esta administración es el apoyo a la mujer, el apoyo al género. Y fíjate que es por ello que en el Instituto Nacional del Emprendedor se crea un ejercicio muy interesante que es Mujeres Moviendo México. A través de este ejercicio, nosotros lo que hacemos con diferentes entidades del país, ayudamos a las mujeres a que se la crean, a que se empoderen. A decir, a ver, no eres una persona que va tal vez de casa en casa tocando o no eres alguien que está ofertando solo un productor, eres una emprendedora, eres una verdadera empresaria. Y es lo que hemos hecho durante todos estos años con más de 36 mil mujeres. Y quiero decirte que es un ejercicio muy interesante en donde el Banco Mundial nos hace un entregable en cuál es la diferencia antes y después y de quienes han tomado obviamente este programa. Y fíjate que aquí ya empiezas con la generación de empleo, o sea, no necesariamente es un tema de autoempleo, es un tema en el que las empresas están durando más, están vendiendo más. Y es una parte que obviamente nos encanta porque se trata de eso. Es un programa que es creado para esto. Entonces, hemos estado apoyando a las mujeres desde este gran programa. Pero fíjate que también en el Instituto tenemos otros programas para mujeres como es Mujer Pyme. Es un crédito solo para mujeres. Y está comprobado que un grupo de mujeres o una mujer es más confiable para que pague. Género, perdón. Siempre me molestan porque soy una de las grandes promotoras y defensoras de la mujer. Pero así es, o sea, realmente México es un país en el que si tú tienes un grupo de mujeres no te van a fallar en el pago. Así es Mujer Pyme. Entonces también ha sido un programa a través de crédito, que es diferente porque Mujeres No Viendo México es un programa en el cual tú la capacitas. Es a través de una capacitación, pero el otro programa es crédito. Entonces estamos hablando sobre dos cajones muy diferentes que a final de cuentas no están peleados uno con el otro, sino se complementan. Laila, ¿cómo cambiamos esta retórica? Desde el ámbito del emprendimiento, obviamente con estos apoyos que nos mencionas e involucrando a instituciones, a empresas desde el INADEM para empezar a abrir estos espacios para las mujeres. ¿Cómo se hace para cambiar la retórica de raíz dentro del emprendimiento? Fíjate que aquí la ventaja es que el gobierno de la República no está solo. La Secretaría de Economía del Instituto Nacional de Emprendedores no estamos solos. Fíjate que ha sido un ejercicio muy interesante entre varios aliados que tenemos en el ecosistema emprendedor, como le llamamos, que también son grandes defensores de la mujer, grandes creyentes de las habilidades que tenemos las mujeres y es un ejercicio o has llegado a ser un ejercicio de todo, que es la parte que te digo que se rescata al 100%. Justamente ahorita aquí en Semana del Emprendedor tenemos un ecosistema que es mujeres de impacto. No es un ecosistema en donde estemos solo en el instituto, insisto, somos una gran cantidad de empresas que son lideradas por mujeres con apoyos solo para mujeres. Entonces esto es un complemento dentro de la parte de apoyo a género y también grandes empresas también nos han ayudado. Por ejemplo, hay un estudio que me encanta de un grupo de empresas en donde te dice la diferencia de un hombre y de una mujer atrás de un mostrador. Es una diferencia abismal. Tal vez un hombre, y no estoy generalizando, sino son los entregables del estudio, te dice que puede estar tal vez unos meses o algunos años, pero este trabajo que él tiene atrás del mostrador es siempre buscando o teniendo otra idea. Le decir, bueno, el día de mañana yo busco un trabajo y me voy, o le paso el negocio a alguien más. Y una mujer no, una mujer se siente empoderada. Siempre está pensando en crecer el negocio, tiene una mejor administración, es decir, no empieza a agarrar del cajón para las tortillas, para la comida, para la carne, para la tarea, para la papelería, es decir, llevan una administración más ordenada. Entonces también las grandes empresas conscientes de ellos saben perfectamente la diferencia de un hombre y de una mujer atrás de un mostrador. Esto va para empresas muy chiquitas, para micro. Pero insisto, es un trabajo de todos. Nosotros solos no podríamos con este gran programa. Y para ello también creo que tiene un programa, un programa que se llama Red de Emprendimiento, que es precisamente la articulación de todo esto que estás comentando. Claro que sí, te platico. Fíjate que cuando llegamos a esta administración, el presidente Peña, quien es fiel creyente del tema del emprendimiento en el país, así empezamos en el Estado de México, al llegar a esta administración detecta que no había una sola ventanilla para apoyo a micro, pequeña, mediana empresa y emprendedores. Es decir, diferentes dependencias de gobierno federal y diferentes instituciones tenían programas de apoyo. ¿Qué es lo que él nos pide? Y dicta una instrucción en la cual se tenían que juntar todos los apoyos para ser complementarios, en donde solamente tuvieras que acceder a una sola ventanilla, que puede ser física o virtual, y aquí encuentras todos los programas de apoyo. Tenemos 194 aliados, tanto públicos como privados, y no necesariamente vas a encontrar un subsidio o un crédito. No estamos hablando de algo que se convierta necesariamente en apoyo monetario. Si no estás hablando sobre capacitación, consultoría, talleres, bueno, tenemos un sinfín de productos, así le llamamos, para todas aquellas personas que estén interesadas en consolidar su negocio. Pues, Laila, enhorabuena por todos estos programas, sobre todo por el apoyo tan importante que se le está dando para abrir espacios a las mujeres emprendedoras. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Interfaz. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Gracias, Laila, gracias.